Bien, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a empezar con los patrones de drenaje. Este tema es para ver todos los tipos de drenaje que existen. Solamente vamos a ver lo más importante, que son los que más existen en nuestro medio, en Bolivia. Pero hay como 24 tipos de patrones, pero vamos a ver solamente los que se ven más en nuestra zona, en el altiplano y en el lujano. Bien, se denomina el drenaje u avenamiento. Se refiere a la configuración de las corrientes de agua, que son como las venas en el terreno. Los modelos de drenaje se reproducen con bastante similitud en las diversidades del mundo, dando lugar a la conformación de patrones, es decir, los que tienen las mismas características en un determinado lugar. el tipo de suelo que tiene, por la estructura rocosa que también tiene y por las condiciones del suelo también, ¿no? Los que nosotros veremos ahora son los más básicos, los más comunes y los que más encuentran. Sería el dendrítico, el enrejado, radial, rectangular, anular y paralelo. Aquí tenemos un dendrítico. Básicamente, estos son de los cursos de agua que están rígidos por elementos naturales indeterminados, o sea, ya que no se consigue un ajuste rígido en la estructura o las pendientes que tiene. Eso esto significa que no existe un control estructural o topográfico. Estos patrones se desarrollan donde no existe o no hay un control pitológico, es decir, las rocas no ofrecen ninguna resistencia uniforme a la erosión. Básicamente, esa es la forma que tienen. Disculpe, ingeniero. Disculpe, ingeniero. ¿Qué es una erosión? Básicamente, la erosión viene a ser el desgaste del suelo ocasionado ya sea por el viento o ocasionado por la falta de estructura, ¿cómo puedo decirle? De una estructura frágil, de la cual permite que haya una cobertura vegetal. Entonces, cuando se queda la cobertura vegetal, como es el pasto, lo decir, los árboles o las plantas, básicamente el suelo queda descubierto. Y al ser descubierto, usted sabe que el suelo, bueno, los suelos que son de arena, de arcilla, de limo, el suelo es suelto. Entonces, ¿qué es lo que hace? El mismo viento lo va desplazando, esa parte cubierta por ese tipo de suelo. Pero también la lluvia, cuando llueve o va goteando o va escurriendo el agua, se va llevando todo lo que son los suelos sueltos, como son limo, arena, arcilla. Entonces, para que no exista la erosión, es decir, que se vaya el material que está encima de la roca, se necesita que tenga una cobertura vegetal. Por eso es que ustedes van a ver, por ejemplo, hay unos canales que están fuera de la ciudad, tienen una cobertura de pasto encima. Entonces, ese pasto evita que se erosione y que se vaya abriendo más lo que es el canal. Actualmente no se hacían los canales de hormigón, como ahora ustedes están viendo acá en la ciudad. Se le ponía una cobertura de pasto, ayudaba a retener los sedimentos y se quedaba, digamos, la estructura del canal. Pero actualmente, por ejemplo, ustedes conocen el Chore, no es la reserva del Chore. Esa reserva se la catalogó como reserva forestal porque en Santa Cruz los vientos predominantes son del lado noroeste. En realidad, noroeste. Es diagonal casi a unos 350, 340 grados respecto al norte. Esos vientos vienen de acá, vienen del norte, están en el lado del Parque Amboró y esos vientos llegan a la ciudad de Santa Cruz. Y si ustedes ven las imágenes satelitales, en el lado de Porongo, al norte de Porongo, van a ver que está, básicamente, son praderas. Ya no hay bosque. ¿Por qué? Porque esos vientos vienen y fueron cavando, ya, deshaciendo la cobertura vegetal y esa arena es la que se viene hacia el lado de Santa Cruz. Entonces, toda esa zona del Urubó, la zona norte, hasta las lomas de arena, los que conocen o han ido alguna vez a las lomas de arena, las lomas de arena nunca nacieron ahí. Ahí se hicieron por el sentido del viento que tiene y toda esa tierra, esos sedimentos que se levantaron porque careció de cobertura vegetal a la zona, se fue generando lo que es lo que conocemos como las lomas de arena. En el lado de Santa Cruz, todos los vientos predominantes, básicamente, por eso es que Santa Cruz, lo que, bueno, pregúntenle, toda la ciudad de Santa Cruz era un arenal, ya, porque los vientos de ese lado y todas las tierras, los materiales sueltos, se ven acá, hacia Santa Cruz. Bien, entonces, este patrón que ustedes están viendo ahorita, se encuentra comúnmente en suelos con rocas sedimentarias, es decir, las rocas sueltitas, estas que no son macizas, es decir, que con el tiempo van, con la, con el efecto del agua, o bien del viento, se van deteriorando, se van deportillando, y va generando lo que son la, la, las partes sueltitas que van erosionándose. Entonces, cuando cae agua, por ejemplo, en estas corrientes que están viendo acá en estos cursos que nacen de arriba, básicamente, buscan y van haciendo camino, ¿no? Por todas esas roquitas, esas piedras que se van descargarando, que son sedimentarias, que tienen sedimentos, o sea, son sueltitas. Entonces, se va generando lo que es la, 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 el curso normal del agua y va, o sea, si hay una roca ahí, ¿qué es lo que hace el agua? La, la termina talando, cavando, destruyendo, un curso normal de agua por ahí. En cambio, hay otras rocas que no son sedimentarias, ya son, este, ropa, roca más maciza, más resistentes al agua y al viento. Entonces, sí o sí el agua tiene que cambiar de curso y eso va a mover los otros tipos de, de drenaje que hay. Esos cursos, y básicamente se amoldan a los sueldos que son frágiles, pero cuando hay rocas y esas rocas no permiten el, generar la, la, el cavado, digamos, desde la, de la frecuencia del agua, entonces, se, se mantiene la roca firme, estable, y, más bien, el agua cambia de curso, busca otro lugar donde ceder, ¿ya? Entonces, eh, hay otras rocas que son ígneas, que son macizas, esas son ya las que no permite que se cabe la, el agua ni el viento, no, 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 no se genera eso. Entonces, aún mantienen, eh, los suelos así, plegados, ¿no? sujetos o metamórficos, como dice. Fíjense acá, este ya es una, una imagen, o sea, una fotografía aérea de un tipo de suelo, la parte que ustedes están viendo aquí es blanca, y básicamente son afluentes ya grandes, y este sería lo que es la divisoria de agua, y todas las aguas, o sea, las pendientes van así, hacia el, hacia el afluente más grande, ¿no? O sea, como están viendo acá de arriba del cerro, van cayendo, y estas líneas gruesas ya son afluentes mucho más gruesos, ¿no? Más grandes, porque todas las aguas corren ahí, y de ahí ya siguen su curso a los ríos y a las quebradas, ¿no? Este otro aquí, este de aquí, ya, este se llama enrejado, es por la forma que tiene, o sea, es un sistema de colectores subparalelos, fíjense, todas las líneas son paralelos, ¿por qué ocurre esto? Bueno, básicamente, porque las estructuras principales que tienen son rocosas, por supuesto, estas zonas rocosas no como la anterior que tenía piedras, pero eran sedimentarias, o sea, que son sueltas, esta de acá, y básicamente el agua tiene que cambiar de curso de acuerdo a la estructura rocosa que tiene, ¿ya? Por eso es que ustedes van a ver que el comportamiento de los cauces de los afluentes de arriba tienen un ángulo recto o a 90 grados, diríamos, Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que de acuerdo a la estructura, fíjense, como tiene esta estructura, tiene que el agua cambiar de curso y buscar un lugar por donde pueda circular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el agua no puede bajar recto porque no puede cavar la roca, ya, estas rocas son macizas, entonces estos, todos estos tributos que ustedes ven acá, todos caen a este afluente principal, pero formando ángulos rectos a 90 grados. Entonces, básicamente, esto tiene un fuerte control estructural, es decir, sobre la mayoría de los cursos, con la probable exclusión de algunos cursos troncales, ¿no? Entonces, esto básicamente, ustedes saben que en la zona rocosa, en la serranía, es donde nacen las afluentes de agua y todo eso van cayendo hacia los afluentes más grandes. Entonces, dependiendo de la estructura del suelo, en este caso, ustedes van a ver que no son erosionables estos suelos, son rocas macizas, ¿ya? Entonces, están millones de años ahí y son, no, no, que sea erosionable, ¿ya? Básicamente, los estratos son fuertes, no son débiles, entonces, son rocas duras, no es blandas, ya es donde va a ceder, por ejemplo, en esta parte de aquí, fíjense cómo va cediendo, ya no hay este comportamiento de 90 grados de un ángulo recto, pues, en algunas partes van a encontrar rocas frágiles, ¿no?, o landas o sueltas, ¿no? Este de aquí es un sistema radial, también se presenta en zonas donde existe el terreno en forma elevada, o sea, un pico o un domo o conos volcánicos y son formaciones aisladas, ¿no? en la parte superior aquí está los nacientes que son estas venas que ustedes están viendo, están naciendo y van cayendo de forma radial hacia algún afluente mayor, ¿no? Vamos a ver una imagen, aquí hay uno, fíjense, todos estos acá son afluentes que van cayendo, ¿no?, hacia o afluentes mayores, ¿no? Entonces, nace de acá arriba y van cayendo hacia abajo, ¿no? caen en forma, fíjense que caen en forma vertical porque la gente es una bruta, entonces cuando es una, un cerro muy alto entonces la, se cae verticalmente, es decir, en línea longitudinal, ¿no? Hay otros que van a ver más adelante donde hacen una, un círculo, van dando vueltas y van cayendo como si fuera una espiral, son zonas muy empinadas, este acá rectangular, también, básicamente todos afluyen hacia este cauce principal, ¿ya? Todos los demás tributos también generan un ángulo recto o reflejando el control de ejercicio de las fallas de acuerdo a la, a la estructura, los pliegues que tiene el suelo, ustedes saben que los pliegues son los que va, cuando hay movimiento de las capas tectónicas, las partes superficiales, se van apretando, se van apretando, entonces va generando nuevos sistemas de fallas o diaclasa que existen ahí, entonces, fruto de muchos años, no es de un año u otro, estos son miles y miles de años que se va desplazando una falla, entonces, es lo que hace que el comportamiento del drenaje se va acomodando a las fallas que hay, entonces, básicamente, son suelos con rocas ígneas, fíjense acá, entonces, estas manchitas que ustedes están viendo ya son las quebradas, los afluentes, fíjense que la forma que tiene es en este sentido, es decir, que ahí las casas se están apegando y generan las fallas, ¿no? Se van apegando y se generan las fallas, por eso es que estas pendientes que ustedes están viendo son en base a la estructura del suelo, ¿no? esta forma anular, fíjense, el que le decía, por ejemplo, también son domos, son zonas altas, pero aquí se genera una cierta erosión de la cual la misma agua va generando camino sobre el suelo, se va cavando la tierra y va generando en forma circular, ¿no? También algunos no son muy pendientes, no tienen muchas pendientes, entonces el agua va buscando ciertos caminos para ir evacuando y llegando a zonas más, donde haya más 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 caudal, ¿no? Básicamente su estructura tiene tiene un control estructural y litológico, es decir, que estas zonas de acá básicamente son también rocas macizas, pero tiende a ser a tener erosión, es decir, para hacer su causa, su caminito, el agua hasta que salen los afluentes mayores, ¿no? Es toda forma que tiene básicamente por corona o anillos, ¿no? Entonces se van haciendo aquí y va generando hasta donde pueda llegar al siguiente nivel y va generándole ya en forma de anillos, ¿no? No cae verticalmente porque no son muy altas, aquí hay una, a ver, fíjense cómo estos afluentes van casi dando en torno, girando en torno a esta zona central que puede ser la zona más alta y al final encuentran ya los afluentes mayores y ahí van terminando de caer, ¿ya? que se llama anular. Este aquí son paralelos ya básicamente son afluentes en función al control estructural y topográfico donde las pendientes del terreno son fuertes ya y controladas estructuralmente, ¿no? Aquí estos también son productos de las estructuras del suelo ya de acuerdo a la zona como sea en este caso en este sentido es el que está haciendo el movimiento entonces todas estas paralelas que están viendo están afectadas y se generan los que son los el tipo paralelo digamos, Las líneas que se van cavando van generando su camino los afluentes los nacientes los afluentes, ¿no? Y esto sí todo va a ir a los principales a los afluentes principales como están viendo acá, ¿no? una zona relativamente plana pero existe en su desnivel no totalmente entonces fíjense como están todas estas paralelas ya los afluentes van paralelo y obviamente van a llegar al principal ¿no? al afluente principal Estos son otros modelos otra forma otros drenajes que hay otros patrones son alrededor de 24 ya nosotros hemos visto 6 ya pero esto se van a encontrar en cualquier lugar dependiendo de las características de su estructura y la zona topográfica es decir el relieve que tiene lugar ¿ya? son los que hay en todo el mundo esto ya ustedes lo van a encontrar en cualquier otro lado o acá inclusive inclusive pero los 6 primeros que vimos son los más característicos ¿ya? acá tenemos un drenaje dendrítico fíjense que este es ralo y este acá ya es más denso es decir tiene más más afluentes y todos van a converger obviamente a una afluente mayor acá tenemos unos ralos fíjense aquí está acá tenemos otro este aquí dendrítico denso es una roca pizarra que le dicen ya al tipo de al suelo geomorfológico entonces fíjense que todos están afluyendo todos estos de la parte superior están cayendo ya ahí está que es mayor ¿no? una afluente mayor bien ese es el tema de los de drenaje no es muy largo cortito en realidad nos interesa todo esto que hemos visto que paralelo anular rectangular radial enrejado dendrítico esos son todos los que nosotros vamos a a ver y alguna vez vamos a conocer nuestra vida en nuestro trabajo profesional y ese temita era el que teníamos que ver y otro más que ahorita voy a compartir es el tema 15 voy a hablar sobre el área rural y el área forestal en fotografías aéreas ahí estamos viendo esto es una fotografía de un área rural ustedes están viendo las áreas de sembradío esta es una zona montañosa esta parte de acá y estas son ya valles son llanos acá uso de suelo fíjense por qué uso de suelo rural porque tiene una clasificación de acuerdo al tipo de suelo que tenemos o a la cobertura que tiene el suelo por ejemplo aquí en esta clasificación tienen los códigos el suelo que hay y el detalle de la interpretación que se está haciendo por ejemplo los que están con 100 ya que son tierras estériles estaríamos hablando con código de por ejemplo 130 áreas rocosas dentro de lo que estamos aquí buscamos el valor de 130 y esa es una zona rocosa entonces esa no es apta por ejemplo para agricultura o para ganadería entonces la clasificación que ustedes están viendo en función al aprovechamiento del suelo recursos hídricos por ejemplo lo que son de 200 adelante y lo clasificamos por ejemplo 211 lagos naturales y estanques y acá en la imagen se lo es un polígono por ejemplo fíjense aquí acá tenemos 211 entonces ¿qué le hace? le hacemos un polígono una polilínea un círculo del área que corresponde a eso y eso le ponemos el valor entonces cuando trabajamos nosotros en un programa un ARGIS por ejemplo que alguno sabe manejar básicamente vos activas esa capa y desactivar las demás y quedaría todas las zonas que están con ese tipo de cobertura es decir lagos naturales por ejemplo 212 reservorios y estanques artificiales es decir hechos por el propietario de ese lugar por ejemplo acá este 212 aquí es un estanque hecho a máquina y se le hace un polígono también por ejemplo nieve y hielo los códigos 300 que son vegetaciones naturales ya tenemos amplia la civilización por ejemplo los 314.1 son pastos 325 son estepas y arbustos 330.1 enebros sobre pastos 341.1 enebros 341.4 pinos longepoles son clasificaciones de tipo cobertura vegetal ya es decir tipos de árboles pastos o cualquier clasificación que hay en aspectos de vegetación natural es decir por ejemplo los pastos algunos pastos son naturales en el campo entonces se los conoce como pasto natural pero hay algunos que son pastos sembrados los ganaderos por ejemplo se ponen se traen pastos de otros lados que son mucho más productivos para el alimento del ganado entonces aquí aquí y a ustedes le clasifican y le ponen qué tipo de pasto para hacer este trabajo hay que ir a visitar el lugar conocer pasear bastante a veces a caballo a veces en movilidad este otro tipo 400 son tipos de herbácea digamos otra vegetación el de 500 producción agrícola entonces ya 511 cosecha de cereales y granos 512 cosecha de forraje 519 otras cosechas de campo 532 frutas de árboles caduco 541 pastos herbáceos 542 pastos de arbustos así entonces esta es una clasificación de suelo me acuerdo que en el proyecto les hemos pedido clasificación de uso de suelo entonces ustedes deben hacer poligonales de las áreas que ustedes están viendo dentro de la fotografía entonces van haciendo círculos polígonos y decir qué clasificación tiene eso evidentemente hay cosas que no se conocen pero pueden ayudarse con google air no solamente se clasifica el tipo de vegetación o la producción también se clasifica urbanas áreas rurales sobre la base esas dos ahí se van sacando las otras clasificaciones eso es lo que respecta por ejemplo a uso de suelo en esta por ejemplo 600 industriales extractivos de áreas urbanas son casas por ejemplo la 611 donde hay vivienda hay casas puede ser un pueblito o un puesto agrourbana no diferenciada en fin en esta otra de acá que están viendo se hace una clasificación de uso de suelo forestal y agrícola entonces ya nomás el celeste nos indica que es un es agua puede ser un lago puede ser océano puede ser una una laguna este color de acá es una zona agrícola fíjense son todos sembradillos todo está sembrado y lo que está en color rojo son bosques o cobertura vegetal entonces aquí ya se está haciendo la clasificación y si ustedes van a ganar un programa pueden hacer un mapa temático el cual arma los polígonos de las áreas que son áreas forestales y áreas agrícolas y lo que son espejos de agua o cobertura de agua en las áreas forestales por ejemplo hay bastante diversidad lo que respecta a especies de árboles en las especies de árboles hay que clasificarla en función a la edad la densidad el tamaño también pueden tomarse en cuenta como la evaluación de incendios invasión de insectos y daños de enfermedades sobre todo por ejemplo en zonas agrícolas hay bastante problemas con el tema de la de las plagas entonces por ejemplo había un tiempo que venían los saltamontes los grillos ¿se acuerdan? y nos invadían entonces ¿a dónde van? a las zonas agrícolas a comerse todo lo que y eso ¿qué genera? bueno se denomina una plaga entonces eso nos ayuda este tipo de estudios nos ayuda a determinar hacia dónde avanzan y cuáles son las especies que están afectadas ¿no? tenemos que tomar en cuenta los factores de identificación como ser forma tamaño patrón sombra tono textura y relación ya que varían para diferentes tipos de árboles ¿no? esto es más aplicado a lo que son los biólogos los botánicos o los agrónomos quizás ¿no? que básicamente se apoyan en imágenes para poder hacer un estudio referente a una zona de sembradío entonces te ayuda así bastante a interpretar los elementos que ves conociendo estos factores de identificación lo que más se predomina si en realidad en esta zona de las especies de árboles y todo el área forestal son los tamaños y formas ¿no? entonces ellos ya van primero hacen si determinan el área de estudio y van y visitan los lugares a caballo y toman imágenes fotografías ven qué tipo de especie hay y en base a eso ya toman la coordenada y cuando van viendo ese tipo de especie de tipo de de hojas en la imagen ya lo van clasificando algunas especies por ejemplo acá el roble que tiene unas coronas bien redondeadas el bálsamo también tiene coronas en forma de cono y otros el pino blanco por ejemplo coronas en forma de estrella entonces ya te dan una idea de cuando tú ves de nuevo una corona en forma de estrella ya la clasificas y dices ah no esta zona corresponde a pino blanco y las que son coronas redondeadas esto es roble entonces ya sin necesidad de visitar qué sé yo 10.000 20.000 hectáreas vas haciendo tu clasificación de las coberturas ¿no? de acuerdo al tipo de por ejemplo de coronas que tienen y en base a eso vas diciendo que hay roble que hay bálsamo que hay pino blanco la sombra es otro elemento también que ayuda bastante a definir qué tipo de especies tenés ahí ¿no? y el tono también porque hay unos que son ya habíamos visto anteriores imágenes tono más oscuro otro más claro de acuerdo a la época también algunos lugares son mucho más húmedos entonces los tonos son más verdes otros son más secos el mismo árbol puede tener un tono más claro entonces eso también nos ayuda ¿no? la textura también varía habíamos visto en el tema de una imagen que le hemos visto el coco que varía el coco en función a otra especie pues eso también te ayuda a clasificar y a determinar el tipo de especie que tenés ¿no? también la ubicación porque hay zonas que por ejemplo hay árboles que nacen y se reproducen en zonas húmedas o pantanos y otro en zonas más secas por ejemplo palomaría tú vas a la zona de guarayo y palomaría es lo que más hay y está en zonas húmedas porque la zona es baja ¿no? pero en esas zonas también se encuentran obviamente en algunos lugares altos que hay porque no todo siempre es plano hay unos lugares altos que hay por ejemplo roble mar entonces pero en la zona predomina más el palomaría por la humedad entonces eso también te ayuda en función a la ubicación en esta imagen que ustedes están viendo ahorita estamos hablando de abesto negro y álamo entonces fíjense que a la izquierda ya tenés un tipo de cobertura diferente a la de álamo ¿no? fíjense entonces que te da a entender que estas zonas de aquí de álamo tiene otro tipo de hoja en la misma zona pero son diferentes tipos de árboles pero viven en la misma zona lo que varía aquí es la cobertura que tienen es decir las coronas son algunas más más grandes más pequeñas más tienen una forma particular aquí fíjense las coronas son mucho más chicas el abesto negro es mucho más delgada y más tupida ¿no? el álamo es más raro entonces eso te ayuda a determinar qué tipo de árbol tenés entonces un lugar y tomé dos puntos con GPS y ves qué tipo de especie y ya podés ayudarte a clasificar toda esta zona sin necesidad de visitar todo el área solamente con que vayas a dos puntos donde se sienta la diferencia acá por ejemplo también nos muestra perdón aquí ya nos muestra por ejemplo la mezcla de abeto de bálsamo en 60% y un abeto negro 40% entonces esto es en el 1 en todo esto fíjense acá tenemos oscuro acá tenemos más raro como pueden verlo aquí al lado izquierdo hasta fíjense la densidad del abeto negro este un poquito más más este más chica la hoja y esta es más grande más gruesa ¿no? fíjense cómo se nota media tosca la imagen más se nota que es otro tipo de árbol que este de aquí ¿ya? entonces ahí ya además por ejemplo estos polígonos ¿no? y ya le pones este abeto negro y este otro tiene un porcentaje de uno y del otro ¿no? de lo que es el abeto bálsamo y el abeto negro acá tenemos otro también aquí fíjense que es un poquito difícil identificar la el tipo de especie que tenemos pero acá por ejemplo en esta zona los árboles son más grandes son más blancos las copas son más claritas más claras en el lado sur del camino son zonas están más y otro tipo de especies porque son más oscuros y el tono te da y fíjate la densidad también estos son más raros y estos son más densos ¿ya? entonces básicamente tenés que visitar el lugar y yo iría a tomar un punto en esta zona vería qué tipo de especie y de ahí me voy a la zona norte y voy y miro qué especies hay qué predomina más porque siempre hay de todo los árboles no están todos juntos y ver cuál predomina más en qué porcentaje y ya voy clasificando en base a eso ¿no? entonces por ejemplo los de arriba son pino y los de abajo son roble los pinos ustedes saben que no tienen muchas hojas gruesas ¿no? en cambio los robles sí son de hoja más gruesa por eso es que se lo ve más tupido más denso ¿no? en cambio acá todavía se ve la zona de pasto ¿no? el suelo con pasto acá ya son solo las copas en la parte de acá ¿no? esas cositas va uno analizando va mirando va interpretando obviamente necesita viajar conocer para poder identificar ¿no? peor es si van a hacer este tipo de clasificación esto en esta parte de la parte forestal son expertos los forestales los agrónomos porque ellos trabajan más con esta área nosotros más estamos dedicados a la a la ingeniería de de infraestructuras ¿no? que es hacer caminos hacer construcciones pero si nos dicen acá tenemos que implementar algún sistema alguna alguna fábrica entonces hay que saber también qué tiene más valor qué tipo de árboles tiene más valor cuál me puede dar más sombra me puede evitar la erosión para que yo construya un qué sé yo un silo un un galpón de almacenamiento entonces también eso nos ayuda a decir bueno en esta zona que es muy rala podemos tumbar menos árboles pero vamos a tener una mayor erosión ¿no? el mismo suelo se va se va a que desaparece la cobertura vegetal y va a terminar todo en una planchada puro puro tierra al descubierto o sea el suelo descubierto en cambio acá vamos a tener más sombra va a haber menos erosión y dependiendo de las características que quiere el propietario ya vemos dónde construimos ¿no? en control de incendios también hay que hacer un planeamiento y preparación ya son clave en las operaciones de incendios hay que saber el sentido de los vientos hay que saber el sentido de la fotografía cómo se la tomó cuál es la orientación es importante porque uno puede estar atacando por el lado que el fuego está avanzando y resulta que terminamos nosotros de huida esas cosas hay que tomar en cuenta ¿no? cuáles son los corredores naturales por ejemplo estas zonas donde hay quebrada camino son buenos lugares para aplacar el fuego que hace uno pone una maquinaria y va abriendo más cosa que ese espacio ese ancho que no tiene cobertura vegetal se va haciendo más ancho entonces el fuego ya no puede saltar y quemar ¿no? entonces es base de la preparación la práctica y un poco el planeamiento de cómo atacar un incendio entonces usualmente acá los incendios que hubo hace dos años el 2018 si no me equivoco 2017 se usaban hasta drones para ver el sentido hacia dónde iban los vientos y se iban a las propiedades estaban más más lejanas ahí pero en ese sentido en ese camino y cortaban el pasto ponían máquinas para cortar para que el fuego vaya y se vaya aplacando ahí y se vaya deteniendo ¿no? de esa manera se ayudaron con las con las imágenes también las laderas son lugares en las quebradas ¿no? procurar tumbar los árboles que están ahí cerca para que no brinque el fuego y de esa manera ir apagándolo ¿no? las zonas roscosas donde hay montes altos donde hay serranía también son lugares donde puedes direccionar el viento el fuego para que se apagando ¿no? acá en Bolivia usualmente hay un sistema de identificación de incendios en el cual se compra imágenes de un satélite termal y ¿qué es lo que hace? una vez dos veces al día cuando estamos en zona de quema en seis de la mañana y en seis de la tarde pasa el satélite y se toma se compra las imágenes y tenemos esta imagen donde se ven solo las manchitas por el extenso del territorio las manchitas que son los puntos de calor ¿ya? eso esa manchita una vez se la toma la imagen se le da el área que se quiere cartografiar la toma la imagen el sensor el satélite y la recibe la estación de control de monitoreo nos la procesa y nos da un producto que sería esta imagen donde ya es como una pegamos la cartografía encima porque en digital la transfieren ponemos la cartografía encima y se determina de quién es la que se hizo la la reforestación perdón la quema ¿no? en qué propiedad empezó en sí la quema ¿ya? entonces de esa manera se sabe dónde inició el fuego y se va y se lo sanciona se lo multa al señor porque le empezó un foco de calor un incendio esta cartografía van a ver ahí están las manchitas los puntitos los focos de calor esos focos de calor obviamente al tener la cartografía sabemos de quién corresponde y dónde se originó el incendio y se lo multa al propietario no solamente uno tiene que hacer la quema controlada es decir si uno va a quemar 20 hectáreas tiene que hacerle un callejón para que el fuego no salte no salga de esas 20 hectáreas y cuando ya hablamos de un incendio forestal ya estamos hablando que ya saltó el callejón o no lo hicieron el callejón y se quemó todo lo que había en su camino el fuego eso hace Bolivia por ejemplo aquí se ven así los puntitos obviamente al nosotros poner la cartografía ya sale un mapa con coordenadas con valores entonces se explotea esa coordenada y se sabe de qué propietario es esa propiedad porque el juego no nace del cielo no más hay que prender juego hay que generar el incendio entonces de esa manera se hace entonces otro tema que también que se puede trabajar con la cartografía o con las imágenes satelitales es el detección de enfermedades o plagas como dicen en las plantaciones ya entonces del rango visible habíamos hablado que hay un infrarrojo cercano o medio entonces ese esa onda ya dentro del espectro electromagnético me permite determinar la operación de la en función a la clorofil y me dice cuáles son saludables y cuáles están enfermos usualmente ahorita la que están ustedes viendo como hay a color todo lo que es rojo ya es la cobertura vegetal todo lo que está a color café es suelo descubierto entonces cuando ya hay una variación de tonalidad en lo rojo estamos hablando de todo lo que es rojo por ejemplo o bien es que no hay mucha agua en esa zona ya fíjense que allá en los fondos hay tablones por ejemplo el tablón básicamente no tiene mucha siembra mucha cosecha tampoco no va a tener cosecha porque son está dispersado la plantación es porque le faltó agua entonces se ha secado esa zona y no ha podido nacer la semilla en otros lugares fíjense como está bien color rojo bien vivo entonces es donde ha tenido el agua suficiente y ha florecido bien en otros lados también está muy raro es donde le faltó agua y también se puede ver lo que son las enfermedades porque cuando se va al lugar también se ve las hojas y tiene alguno bichito y se va marcando los lugares y de ahí se va viendo el extenso y el tipo de tonalidad ya de esa manera también nos sirve para determinar la detección de enfermedades en las plantaciones ¿no? bien esos son los dos temitas que tenemos hoy día ¿alguien tiene alguna consulta? la universidad está cerrada el día 22 va a ser difícil que me entreguen su proyecto ¿ya? entonces vamos a pasar clase el día 22 de modo de avanzar ya con la otra materia y terminar esta el 24 vamos a seguir avanzando y el ¿qué día les puse el examen? el 29 ¿no? el examen como va a ser aquí en la plataforma en Classroom se les va a tomar el examen y vamos a seguir avanzando para ver la materia de geodesia ¿ya? ¿alguien tiene alguna consulta? el otro jueves sería que le entreguemos los proyectos entonces en general no o sea ustedes tienen que tenerlo y háganle con el auxiliar denle un visto que se los revise vamos a pasar clase el 22 y el 24 ya no me van a entregar el proyecto porque no la universidad está cerrada ya tampoco lo quiero hacer ir porque no quiero que se estén enfermando esperemos que vaya igual ustedes el primero el primero de julio me lo pueden entregar el proyecto con calma no hay apuro sé que lo han hecho es más algunos quizás van a tener tiempito en definir algunas cositas que le falten pero la presentación va a quedar pendiente hasta cuando abra la universidad y podamos ir por lo menos los jefes de grupo ¿ya? porque yo ahora varios alumnos han ido a averiguar a la universidad y no lo han dejado ni entrar ¿ya? porque no hay algún argumento valedero para que entren entonces tampoco yo quiero ir a romper las reglas decirle que me entreguen su proyecto ya va a quedar pendiente la entrega pero eso no quiere decir que el día que yo se los pida me digan no una semana más ya no hay más semana el 29 va a hacer su examen vamos a pasar clases el 22 y el 24 ¿ya? entonces nos vemos el día martes 22 vamos a pasar normal y la entrega del trabajo lo vamos a ver más adelante ya ya ya